El futbolista italiano Mirko Antunuzzi fue despedido por el Victoria Setúbal, equipo de la Liga de Portugal, por publicaciones subidas de tono en redes sociales. El jugador tiene que ser jugador el Victoria Setúbal 24 horas al día, por respeto al club, a los aficionados y a lo que representa. El club, la gerencia y el equipo técnico y todo el personal entendieron que el comportamiento de un jugador que estaba cedido no era el que queríamos para el Victoria. El club, la gerencia y el equipo técnico y todo el mundo.